Hola a todos mis amigos de los 100.9 FM y latinaestereo.com en todo el mundo. Qué rico es saludarles en esta tarde de hoy domingo y compartir con ustedes nuestro especial del salsero del mes. Como es habitual, el último domingo del mes le damos cabida, le damos espacio para hacer un homenaje a quienes, algunos de ellos ya se han ido y otros que siguen con nosotros, que permanecen y que en vida reciben este homenaje de parte de Latina Estéreo. Hoy domingo 28 de julio es la invitación para decirles que nuestro invitado será el gran Oscar de León, Oscar Emilio León Simosa. Obviamente su discografía es muy amplia con la dimensión latina, con la crítica y su salsa mayor, Oscar de León y su orquesta, otras participaciones, realmente el pentagrama musical de Oscar es bastante amplio. Ustedes toda esta información más completa la pueden encontrar en www.latinaestereo.com. De hecho les cuento, este es un trabajo muy lindo que hace nuestro amigo Sergio Rendón Ángel, el carpintero de la salsa. Una producción del ensamble creativo, en la producción está Iván Darío Arias, quienes habla Viviana Álvarez. Y vamos a contar básicamente parte de la historia, porque en realidad la historia de Oscar es muy grande. En este mes de julio, en nuestra sección, pues quisimos brindarle a nuestro músico, sonero, bajista, compositor, arreglista, cantante, autodidacta, el mismo sonero del mundo como se le conoce, el bajo danzante, el león de la salsa, el faraón de la salsa, llámelo como quiera, pero definitivamente merece un sitial importante en nuestra música latina. Es Oscar de León, hijo único de Justo León y Carmen Dionisia Simosa. Nació el primero de julio de 1943, se graduó de topógrafo, trabajó como mecánico, taxista y conductor de un autobús escolar. Y pues mientras aprendía el bajo y tocaba en clubes nocturnos, en grupos aficionados, empezó su gusto por la música. Para iniciar, nos vamos con una canción de 1972 que hiciera con El Clan de Víctor y Dimensión Latina. Estamos hablando de una canción que hace parte de una producción que fue realizada, como les decía, en 1972, y esta buena canción llamada Pensando en Ti. Así comenzamos nuestro especial del salsero del mes. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Aquí en Caracas estoy, pensando sobre ti, y tu linda mujer, nunca piensas en mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar, a este negrito que siempre ha de recordar. Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás, tu me recordarás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compartiendo el último domingo de este mes, ya finalizando el mes de julio y nos adentramos a una época muy especial para Medellín y especialmente para quienes nos visitan, como es la Feria de las Flores. Nos vamos preparando hoy con nuestro especial de Oscar de León, acompañando a quienes están en casa, quienes están descansando. Algunos van en su vehículo particular, otros van regresando de su descanso. Gracias a todos los que nos siguen en todas partes y en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una buena canción que hiciera al lado de Dimensión Latina del álbum Triunfadores de 1973. Una canción que hace parte de esta producción en la que participó Oscar de León y una canción muy linda dedicada a la madre, llamada así, Madre, para recordarlo al lado de Dimensión Latina. En tu pelo blanco, madre, se reflejan las angustias que han pasado por mí. La enseñanza que me diste, consejos que me ofreciste, pensando duro y sincero y nada más. Y vamos a continuar con su música. De toda la discografía que Oscar ha tenido con Dimensión Latina, recordamos un álbum grabado para el sello Top Hits en 1973. En ese mismo año, el álbum Triunfadores, también para el mismo sello, pero del cuarto álbum Dimensión Latina, la Dimensión Latina, llamado así. En el 74 vamos a destacar esta buena canción llamada El Malo, una composición de Oscar de León, donde él mismo la canta. El hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Soy el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia, si quieres saber mi historia, yo te la voy a contar Porque cuando en mi niñez, vivía con la maldad Y a mi niñez, que mira que el hombre que conoció la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Oye, mira que el hombre que conoció la maldad, y el de la maldad soy yo Soy yo Yeah! Que no, 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 no se mata contigo así La maldad soy yo La maldad soy yo Mira que la boca te voy a pegar La maldad soy yo Continuamos en nuestro especial del salsero del mes A esta hora de la tarde, tarde muy rica en la ciudad de Medellín Compartiendo con ustedes, disfrutando de esta buena programación Y contándoles hoy de nuestro salsero del mes Para conocer más, para ampliar más este amplio reportaje Porque es una investigación muy linda Y un trabajo muy bien hecho que hace nuestro compañero Sergio Rendón Ustedes pueden ingresar a www.latinastereo.com Quiero contarles que en el año 72 debuta La Dimensión Latina En los estudios de grabación de la compañía Top Hits Donde se realiza un álbum en conjunto con la agrupación El Clan de Víctor Del músico José Rafael Mendoza, Cheche Mendoza El disco titulado El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits Que ya precisamente lo recordábamos Ese vínculo musical de Oscar de León con La Casa TH Se prolongó por espacio de casi dos décadas El sonero del mundo hizo parte por un breve tiempo De un proyecto musical llamado Salsa Mayor Del cual se retira y conforman el 76 Oscar de León y su Salsa Mayor Con su nueva agrupación con la que grabó cuatro álbumes Recordemos ahora una canción que hiciera 1976 Del álbum Dimensión Latina 76 Salsa Brava, así titulado Esta buena canción llamada El Frutero ¿Quién quiere comprarme frutas? Piña, piña, viña, viña, viña dulce como azúcar cosechadas en las lomas del Caney de barricomaco de Mamey villas que deliciosas son como labios de mujer Caney de oriente, tierra de amores una florida donde vivió el Siboney donde las frutas son como flores llenan de aromas y saturadas de miel Caney de oriente, tierra divina donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney ¡Frutas! Mira caserita que llegó el frutero Comprale la fruta al frutero Si le compran seguro que me muero Comprale la fruta al frutero Comprale la fruta al frutero Comprale la fruta al frutero Que lleva fruta, fruta sabrosa también el maní ¡Oh! Lleva para allá ¡Frutas! Comprale la fruta al frutera Comprale la fruta al frutero Mira, mira, mira que me muero Frutero, 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 frutero Pero que mira te muerdo la nariz Ya que no me compras Caneí de oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el simbolé Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas de miel Caneí de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Parañones y mamosillos del Caneí Continuamos en nuestro especial del Salsero del Mes Saludando a quienes van llegando a la sintonía hasta ahora Conectados con los 100.9 FM y latinaestero.com en todo el mundo Y quienes van ingresando con la buena programación Latina Estero les acompaña con nuestro especial Después de haber estado con su salsa mayor Por esa época hace parte también de otro proyecto musical Llamado La Orquesta La Crítica En el año 1978 Con la cual realizó seis álbumes más Para el mismo sello TH Records A partir del año 1979 Las grabaciones del faraón de la salsa Empezaron a llamarse Oscar de León Y su orquesta Con la grabación del LP El Más Grande Hasta 2019 son aproximadamente 44 álbumes publicados Por Oscar de León y su orquesta Y precisamente de Oscar de León y su orquesta De un álbum grabado en 1979 Llamado El Más Grande Vamos a recordar esta canción Que es una de las canciones que Digamos, más solicitan Acá la tiene en serio Como es El Baile del Suavecito A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con esa grosura Bailando sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo baila Con tu negrito Con venta dice Suavecito, suavecito Suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito Una linda sevillana Le digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito Por la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito El son de lo más sublime Voy a parar a no divertir Se le viera de morir Que por bueno no lo estime Suavecito, suavecito Suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito Ya suave Suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, suavecito Suave, nena Suave, suavecito, nena Si tú me quieres, te quieras Si tú me adoras, te adoro Mira por siempre Pero que seas suavecito Cuando nos ponemos a bailar Ay, tú me aprietas un poquito Suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Salta pa' allá Salta pa' acá Dejame un besito Vamos a mirar Suavecito, nena Cuando miro tu cintura Oye, mira La sangre se me envenena Suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Suave, nena Suave, suavecito, nena Suave, nena Alegría, caballero Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Vamos a mirar t de de Oye, eh Eh, eh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No va a 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 imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Seguimos disfrutando de esta tarde salsera, tarde de verano. Acá el Medellín sigue haciendo una buena temperatura y qué rico acompañar a toda nuestra audiencia que sigue participando de esta buena programación de los 100.9 FM, compartiendo la música y la historia de nuestro invitado Oscar de León. Escuchábamos Longina, les decía que hay boleros como Contéstame, como Burbujas de Amor y otros boleros muy lindos que también ha tenido la oportunidad de grabar Oscar de León. En el álbum en 1978, Oscar de León, el Oscar de la salsa y su salsa mayor también para el sello TH Records, encontramos precisamente en ese mismo álbum esos dos boleros, Longina y Contéstame. La última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía sí, eternamente tú serás, mi amor. En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía sí, eternamente tú serás, mi amor. Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste. Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós. La última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía sí, eternamente tú serás, mi amor. En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía sí, eternamente tú serás, mi amor. ¿Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste? Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor. Que me acaba la vida y decirte adiós. Seguimos en esta tarde musical, tarde salsera, contándoles que como solista, nuestro sonero caraqueño ha creado éxitos como mi bajo y yo, el baile del suavecito, mis hijos, yo quisiera, la sitiera, de ti enamorado, con un amor se borra otro amor, calculadora desde que te fuiste, padre e hijo, detalles, realmente ha sido un gran compositor y creador de varios temas. Y en 1987 el sello Top Hits se fusiona con el sello Rotben para crear TH Rotben, con el cual se publicaron tres álbumes de Oscar. De aquí para allá, titulado también ¿Qué se sienta? en 1988, en Puerto Rico en 1990 y Auténtico en 1991. Justamente en este año, Oscar deja definitivamente a TH y firma contrato con el sello RMM de Ralph Mercado, quien ya nos encuentra con nosotros. Seguimos con su música, su historia, sus canciones, que bueno es seguir recordando todo lo que ha hecho Oscar de León y nos vamos para el año 1993. Aquí hay una participación muy importante. Este álbum fue en formato de vinilo para el sello Rotben y obviamente recordamos, ¿por qué lo recordamos? Porque aquí estuvieron juntos Celia Cruz y Oscar de León. Se llamó así, Celia Cruz y Oscar de León son Oscar y Celia para el sello RMM Records y Rotben Discos en formato de vinilo en LP en 1993 lo publicó. Recordemos entonces una bella canción de los dos, como es Mi Deuda de Amor y suena aquí en Latina Estéreo, nuestro especial del Salsero del Mes. Solo quiero escuchar de nuevo tu voz para poder sentir tan dulce emoción tantos que para mí fueron la ilusión y al no sentirlos no podría latir mi corazón y la gloria alcancé cuando tu amor me brindaste mujer yo no supe comprender que eras tú la virgen que soñé la vida te doy, si la vida te tuviera que dar y con ella no pudiera pagar lo que te debo a mí loco, loco de amor viviré para ofrendarle a tu ser la vida te doy, si la vida te tuviera que dar y con ella no pudiera pagar lo que te debo a mí solo quiero escuchar tu voz para poder vivir solo quiero escuchar tu voz para poder soñar tantos que para mí fueron lo mejor que yo he podido escuchar solo quiero escuchar tu voz para poder soñar salieron de tu voz y eso a mí me pone a temblar solo quiero escuchar tu voz para poder soñar una linda voz, una linda voz de una lindísima mujer es la que quiero escuchar solo quiero escuchar tu voz para poder soñar pero solo quiero escuchar tu voz para poder soñar solo quiero escuchar tu voz para poder soñar Para poder soñar La gloria alcancé y yo te besé El día que te pude abrazar Solo quiero escuchar tu voz Para poder soñar Ahora abraza beso a mí, apriétame fuerte Y háblame al oído, eso se llama susurrar Solo quiero escuchar tu voz Para poder soñar Eres la mujer que soñé La virgen que yo vi Y no te voy a olvidar Continuamos en nuestro especial del salsero del mes Después de haber grabado unas 7 producciones musicales Con el sello de Ralph Mercado En el 2001 RMM fue liquidada Y el catálogo y la plantilla del sello Fueron comprados por Universal Music Con esta empresa publicó 3 discos En 2004 el Oscar de la Salsa Dejó de lado su propio sello Y dejó también Universal Music Para firmar contrato con Sony Music Con Sony se publican 4 discos Con la participación de Oscar Incluyendo un álbum titulado Celia Cruz que ya lo escuchábamos Resume musical en el cual se incluye Una versión de Tu Voz Composición de Ramón Cabrera Celia con Oscar de León De ese mismo álbum vamos a escuchar precisamente Esa canción Que ha sido una canción insignia De Celia Cruz No sé qué tiene tu voz Que fascina No sé qué tiene tu voz Tan divina Qué mágico vuelo le trae consuelo A mi corazón No sé qué tiene tu voz Que domina Con el grupo de magia A mi pasión Tu voz Se adentro en mi ser Y la tengo presa Tu voz Que es dañer de campanas Al morir la tarde Tu voz Que es gemir de violines En las madrugadas En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien Para enternecer Tu voz Que es un surro de palmas Cernura de brisa Tu voz Te adentro en mi ser Y la tengo presa Y la tengo presa Tu voz Es dañer de campanas Al morir la tarde Tu voz Que es gemir de violines En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien Para enternecer Tu voz Que es un surro de palmas Cernura de brisa Tu voz Que es trinarte sin sompes En la enramada Tu voz Cristalina corriente O a luna cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Para ti mi negra Siempre vivirás En mi mente Y mi corazón Y cuidarás Mi camino Soy un humilde servidor De hacer lo que tu hacía Cantar Decir tus poesías Porque el público Lo quiere escuchar Tu amor Llegó a la eternidad De todo aquel Que te conoce Tienes Las razones Para quererte Toda la vida Y yo Daré la vida Si es preciso Para que vuelvas A este mundo Pero te siento A mi lado A cada instante Con un sentimiento Profundo Negrona Viva tu Vemba Colorada Colorada Ay colorada Negrona Colorada Tu bendiga Vemba Para destacar Otras participaciones Que ha tenido Oscar de León Con otras Digamos Artistas Salseros Pues tenemos que resaltar Por ejemplo Con Tito Puente Importante rescatar Una canción Que se llama Hay que trabajar En la parte vocal Participa Oscar de León Fue un álbum de 1991 Llamado Tito Puente De Mambo King Vamos a escucharlo Es novedoso Poder tener a Oscar de León En este álbum En ese estuvieron También Santitos Colón Tito Nieves Tony Vega José Alberto el Canario Alberto Ismael Miranda También la misma Mille Puente Domingo Quiñones Fueron muchos Los vocalistas Que participaron En esta producción Rescatemos entonces Este buen tema llamado Hay que trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Aquel que trabaja Se ganará el pan Y su frente en alto Siempre te llevará Y estará orgulloso Siempre lleno de felicidad Porque a su familia un techo y el pan no le faltarán porque a caminar Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás El que es responsable de su vida actual va abriendo fronteras sin mirar a caras Y lleva en su mente solo el deseo de mejorar Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá, lo agradecerá Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás De todos depende esta humanidad, somos el futuro de un mundo ejemplar Hay que echarme alante nunca, nunca para atarás Por eso te digo bandido, hay que camellar Ponte a laborar, trabajemos listo Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que ser responsable Hay que trabajar, hay que trabajar Un techo y el pan no te faltarán Hay que trabajar, hay que trabajar Trabaja por tu familia Hay que trabajar, hay que trabajar Y por un mundo ejemplar Hay que trabajar, hay que trabajar 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 Hay que trabajar, hay que trabajar Mira que aquel que trabaja Hay que trabajar, hay que trabajar Su frente siempre en alto llevará Hay que trabajar, hay que trabajar Siempre vivirá lleno de felicidad Hay que trabajar, hay que trabajar Sale a trabajar que a mí me gusta ¡Oh! Tenemos que sentirnos orgullosos ¡Latinos! ¡Trabajemos! ¡Dice latino! Nuestra raza latina Hay que trabajar Vamos, vamos, vamos Abriendo fronteras Hay que trabajar Sin mirar Sin mirar Hay que trabajar Hay que trabajar Oye Seamos el orgulloso del mundo Hay que trabajar Hay que trabajar Ma'lante Ma'lante No pares, no pares Continuamos en nuestro especial del Salsero del Mes Hoy con Óscar de León Recuerden que si ustedes quieren ampliar más la información De nuestro invitado Como siempre es habitual A través de www.latinaestero.com Pueden hacerlo nuestro Salsero del Mes Óscar de León ha recibido muchos premios y reconocimientos Le fue otorgado en el Festival de Orquestas De Carnaval de Barranquilla El Congo de Oro en 1992 En el 2013, en febrero Recibió las llaves de la ciudad de Maturín En manos del alcalde También se le otorgó el premio Grammy Latino En noviembre de 2013 Siendo el primer venezolano En conseguirlo El 7 de julio de 2015 Recibió un doctorado honoris causa De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador por ser un venezolano Cuya disciplina y constancia En la ejecución y desarrollo de su arte musical Lo ha llevado a erigirse En Patrimonio Artístico de Venezuela En octubre de 2018 El alcalde de la ciudad del Doral Juan Carlos Bermúdez Proclamó el día de Óscar de León Ese día y le entregó las llaves de la ciudad En homenaje a su trayectoria Estamos hablando de una trayectoria De más de 46 años Seguimos escuchando su música Su voz, su historia A esta hora en nuestro especial Del Salsero del Mes Y vamos a recordar entonces Esta buena canción llamada Siéntate ahí Que es de esas canciones más solicitadas Acá en Latina Estéreo ¡Suscríbete al canal! Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto De nuestras entrañas No te permito Ni un beso Ni una caricia Oye, mire, no, no Porque manchaste el nombre De este hombre De su padre Siéntate ahí Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto Para que veas el fruto De nuestras entrañas No, 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 no No te permito Ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre Porque tú manchaste el nombre Ni ni un beso Ni un beso Ni un beso Ni un beso Siéntate ahí Para que veas al nene Está grandotote Y para la escuela cosa linda Para la escuela son los 11 vienen Siéntate ahí Para que veas al nene ¿Cómo? ¡Ay! 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 Oye, culebra Que te canje ¡Gracias por ver! Siéntate ahí para que veas al nene Yo sé muy bien que tú no me quieres Y por esto, mi amiguito, buscaría otra que me llene Siéntate ahí para que veas al nene Siéntate, siéntate, siéntate ahí para que veas al nene La tina estéreo en especial es solo lo mejor Nuestro especial del Salsero del Mes Hoy estuvo con las canciones de Oscar de León Y parte de su historia Realmente una cronología y una discografía bastante amplia Un hombre a quien admiramos muchísimo A quien rendimos este homenaje desde la Casa Salsera de Latina Estéreo Quisimos comunicarnos con él Fue un complejo conseguir una entrevista Pero qué bueno es saber que está vivo Que sigue haciendo giras Que sigue mejor que nunca Que su voz, su energía Todo lo que deja en tarima Porque es todo un showman en tarima Pues ha hecho parte precisamente de eso De que Oscar de León deje huella Como un cantante único Su voz es inimitable Su estilo La forma como sonea La forma como baila Realmente nosotros pues nos maravillamos mucho Con este hombre a quien hemos admirado toda una vida A quien hemos apoyado también acá en Latina Estéreo Con su música Con su historia Y pues esta era una manera también de rendirle un homenaje A uno de los más grandes Como sus álbumes lo dice Oscar de León el más grande Recordando álbumes como Oscar de León llegó, actuó y triunfó en el 79 Oscar de León al frente de todos en el 80 Oscar de León a mí sí me gusta así en el 81 Oscar de León dos colosos en concierto Con el sello Top Hits en el 81 Son demasiado los álbumes que tiene Oscar de León Su cronología y su discografía es bastante amplia Queremos dejarles con esta inquietud De que ustedes conozcan más de él Que puedan ingresar a nuestra página web Y puedan tomarse el tiempo de leer Toda esta información tan linda Que les compartimos mes a mes De nuestros invitados siempre al salsero del mes Y que tengan siempre a Latina Estéreo Como referente importante a la hora de conocer más de los músicos Cuando ustedes ingresan a nuestra página Hay un link que les lleva a todos los salseros Que durante más de 10 años hemos venido publicando De la mano de nuestro compañero Sergio Rendón Ángel Y esto hace precisamente que también a nivel de investigación Ustedes tengan un buen material allí Para que lo tengan en casa Esta es la invitación entonces Para que visiten nuestra página web www.latinaestereo.com Escuchamos Matas y Guaraya Escuchamos mucha música Nos queda mucha más sin escuchar Realmente Oscar de León tiene demasiada música Y es muy complejo en una sola hora Que dura nuestro especial poder sonar todas sus canciones Yo creo que definitivamente una canción insignia de Oscar de León Es Llorarás y sigue tu camino Si a ustedes le dijeran Dígame una canción de Oscar de León Llorarás es una de las que más Le otorgan como ese sitial En el corazón de los salseros Vamos a despedirnos con estas dos Contándoles simplemente que ustedes Escuchan diariamente su música Que pueden solicitar permanentemente todas sus canciones Y que realmente tiene una discografía muy muy amplia Felicitaciones a Oscar de León Por sus más de 46 años de vida artística Con este trabajo sobre la vida de él La recopilación de su discografía Es un reconocimiento a la obra musical Del gran sonero venezolano Queremos a través de nuestro sitio www.latinaestereo.com Realizar este merecido homenaje A uno de los más grandes cantantes Que ha dado nuestra música En las últimas cinco décadas Y desearle lo mejor a Oscar de León Agradeciéndole siempre También porque cada vez que ha venido a Medellín Ha estado muy de la mano de la Casa Salsera Sus saludos siempre con nosotros Y siempre su deferencia Para con Latina Estéreo Gracias Oscar de León Que viva la música Que viva la salsa Que viva el faraón de la salsa Oscar de León el más grande Feliz tarde para ustedes Gracias a Iván Darivarias Que nos apoyó en la parte de producción Este fue un trabajo Del ensamble creativo de Latina Estéreo Yo soy Viviana Álvarez Me despido de ustedes Y una feliz tarde para todos Gracias a Iván Darivarias Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas suprima tu vera Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bangolera! ¡Venga, baila! ¡A la calle soy yo! ¡A la calle soy yo! Llorarás y llorarás Llorarás, llorará, llorará Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye, mira y lo pagará Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías soy yo Llorarás Veo que no Que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Echa pa' la casa Que me voy Llorarás En esta Navidad Mamá Llévatela Salsero del Mil Salsero del Mil Mi corazón Mi corazón Desagra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Así tú ves Llorarás Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y déjame en paz Y déjame en paz Sigue tu camino Y déjame en paz Mira que yo quiero Cambiar mi vida Sigue tu camino Y no déjame en paz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino Y no déjame en paz Que tú no me quieres De este día Sigue tu camino Y no déjame en paz Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me atreves Pero que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y no me atreves más No me molestes, no me molestes más Sigue, sigue, sigue Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me atreves más Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no me atreves más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me atreves más Sigue pa'larte que algún día llegará Sigue tu camino y no me atreves más Vete y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no me atreves más Ese negrito te sabe amar de verga Sigue tu camino y no me atreves más Yo sigo mi vida, que chévere mamá Sigue tu camino y no me atreves más Pero que sigue, 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 sigue Para saber más de nuestro salsero de mes Visite nuestro portal en internet Lapinasteo.com Lapinasteo.com Pintocono, pintocono Pintocono Pintocono